El presidente municipal de Benito Juárez dio el banderazo de obra para el empastado natural y rehabilitación de la cancha de fútbol americano ubicada en la Supermanzana 41. Con la presencia del director del Instituto Municipal del Deporte, José Luis González Mendoza, estudiantes, deportistas, vecinos y funcionarios destacó que a través del trabajo coordinado con los gobiernos y el apoyo de empresas socialmente responsables, se concretan acciones de beneficio social, como esta obra que se lleva a cabo gracias a una donación de la Fundación Oasis, representada en este acto por su presidenta Paola Munayer.